Es imposible que a estas alturas nos sigan engañando al pueblo venezolano sobre la realidad de lo que está aconteciendo en el sistema eléctrico nacional. El paciente sigue en terapia intensiva y le pueden dar unos infartos. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ocurrir otro mega apagón nacional porque no se han tomado los correctivos necesarios. El tema Zulia es muy lamentable por cuanto se le engaña a la población del Estado Zulia. Nosotros lo dijimos que eso no salía en un mes, dos meses, eso es un trabajo de un año si se hace el trabajo que se tiene que hacer. Hasta el momento se ha reportado a nivel nacional 23.860 fallas, cuyo primer estado en tener los apagones, fallas en el servicio eléctrico, es el Estado Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, los estados andinos, Barina. No es verdad que Caracas está blindada y por eso me acompañan las ex-concejales de Caracas por el clamor de las 22 parroquias. No es verdad que Caracas se privilegia. Solamente en esta semana, la parroquia El Valle, El Paraíso, Caricuao, La Vega, San Menardino, San Juan, que es San Martín, hubo fallas de 11, 12 y 13 horas sin el fluido eléctrico. Entonces no es verdad que se privilegia Caracas. Esta administración de carga que están haciendo, muchas veces no la pueden controlar porque el sistema está endeble y el sistema está inestable. Con respecto a los electrodomésticos que se dañaron a nivel nacional, tenemos que se dañaron hasta el mes de abril 25.617, siendo la nevera, el aire acondicionado, el microondas y los televisores el principal artefacto dañado. Pero ¿por qué recogimos la data hasta el mes de abril? Porque lamentablemente el Gobierno Nacional, siendo tan mezquino, prohibió la intermediación del comité donde no nos aceptan las denuncias cuando vamos a Corpo ELE. Exigen que este es un trámite personalísimo y cada usuario debe dirigirse a Corpo ELE, perdón, al portal del carnet de la patria, inscribirse, censarse con un censo que tienen allí y una vez que se censan, ellos le darán respuesta. Bueno, la queja de los usuarios es que lamentablemente no se pueden censar, que lamentablemente no le han dado respuesta hasta la fecha. ¿Qué quiere decir con esto? Que siguen engañando al pueblo venezolano. No se les va a indemnizar sus electrodomésticos. Es mentira que vayan a solucionar. Pero ¿cuál es el problema que está pasando con estas fallas eléctricas? Porque tenemos un número de sus estaciones que no tienen capacidad firme. Tenemos un porcentaje de un 75% de transformadores que están sobrecargados y al estar sobrecargados no puede distribuir la energía eléctrica como el número de sus estaciones que no están firmes. Tenemos que el Estado Zulia tiene 2.532 horas sin luz en el mes de mayo. Estamos hablando del mes de mayo. 2.532 horas sin luz en sus municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio se ha agravado, el servicio eléctrico, en el Estado Zulia. En Caracas, que la gente dice que Caracas es privilegiado. Tuvimos solamente en esta semana 13 horas sin luz las parroquias El Valle, Caricuao, La Vega, El Paraíso, San Bernardino y San Juan. ¿Por qué sucede esto? Porque el sistema sigue inestable. No le han hecho las reparaciones, las mejoras que requiere el sistema y por eso se están presentando las fallas y se van a ir, van a ir agravándose. Nosotros le hacemos un llamado a Igor Gaviria, quien en este momento funge como Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Les hemos solicitado en cuatro oportunidades una audiencia para tratar este delicado tema. Porque cuando no tenemos fluido no es que se privilegian a unos y a otros o que no tenemos luz y otros no. Esto nos ataca y nos ocurre a todos por igual. No queremos vivir otro escenario como se vivió el 7 de marzo y el 25 de marzo. Por eso es que estamos haciendo un llamado que se tomen los correctivos porque puede suceder otro apagón a nivel nacional y dejar a la población a la merced del tiempo que se pueda solucionar porque vimos que es súper delicado lo que ocurrió en esa fecha y no lo queremos volver a vivir. Es lamentable que no se hayan tomado los correctivos. En el estado Zulia esto no se va a solucionar, esto va a seguir y por eso estamos llamando, haciéndole los llamados a atención y poniéndonos a la orden para buscar la solución en conjunto. No se está haciendo la planificación a corto, mediano y largo plazo y eso se va a traducir en más apagones para la población venezolana. Tenemos casi 180 circuitos dañados. Estos circuitos no están dando la electricidad que requiere y por eso la cantidad de fallas y de apagones a nivel nacional. Por eso estamos haciéndole un llamado para que se tomen los correctivos, se haga la planificación que se debe hacer porque el sistema sigue colapsado, endeble e inestable y eso se traduce en apagones. Es por ello que hoy estamos dando este triste balance que tienes a oscura al país, tienes a oscura el estado Zulia, 2.530 horas sin energía eléctrica en el mes de mayo, eso es gravísimo, se paraliza un país, está paralizado un estado y eso se traduce que la comida, la educación, la salud, la recreación, la economía está paralizada en el estado Zulia porque viene mintiendo. No es verdad que la solución se va a dar en un mes, dos meses, la solución en el estado Zulia puede ser un año, un año y medio si trabajamos como debe ser para darle la solución a los zulianos y a toda Venezuela porque los apagones están a nivel nacional. También queremos denunciar que los bloques de administración de carga o racionamiento no se están cumpliendo, sobrepasan las horas del mismo. Se dice que son bloques de 4 y 4, 8 horas, bueno son hasta 12, 16 horas sin luz, por ejemplo 18 en el estado Zulia. Tenemos el estado Barinas que el bloque pasa de 12 horas, el estado Mérida, los estados fronterizos tenemos ese problema, el estado Mérida tenemos que tiene 10 y 12 horas, no se está cumpliendo el plan de racionamiento y lo triste es que la gente se está acostumbrando, no nos acostumbremos a vivir sin calidad de servicio, tenemos que exigirle a las autoridades el cumplimiento de la constitución y las leyes y eso pasa porque hagamos Contraloría Social para que esto no se siga repitiendo y gocemos de un buen servicio eléctrico.